Eh chicos, ¿cómo les va? Disculpen ahí por la tardanza, eh... Pues sí, traté de... Voy a tratar de subir esto lo más pronto que pueda, como todos los demás videos, maldita sea que estoy haciendo aquí... Díganme solamente, por favor, que ese infeliz no se está moviendo, o se me va a mover y se va a pasar... ¿Qué? ¿Es que por qué? Yo quiero saber por qué me está pasando eso, oh wow, no, no me importa, no es tanto... ¿Será aquí? Ah, genial, más que genial... Ha escuchado aún eso, ¿verdad? Que no sea un niño, que no sea un niño, yo estoy cansado de niños, estoy cansado de niños zombies al menos... Ok, esa es la entrada, uno... Ah, buscan el apartamento por pistas... Es que no sé si todas estas habitaciones llevan al... No... ¿Saben qué? Esto me recuerda a un juego... Bueno, no un juego, porque obviamente es un juego, pero me recuerda al... Al este... ¿Qué es esto? Lost my reading glasses again, I swear the next time I find I'm going to tie them around my neck with two laces... Wait, no two laces... Not what I'm looking for... Si, yo también me quedé... ¿Qué? Oh, wow... Wow, este sujeto de verdad tenía un apartamento grande... Oh, madita sea... Estoy de acuerdo... Hay un niño aquí conmigo... Puedo escucharlo... ¿Es este? No... Ah, miren, aquí estaban... Hmm... Hmm... Huh... Guess I have to head into the cemetery... At night... Great... No necesariamente... Son... Rumble Road... So you can run away to... Specifically... Wishing all inside a cave... Its hidden in plain sight... Bueno, eso es cero como lluvia. Ok, entonces necesito un lugar para mirar el mar desde arriba. No, yo también pensé exactamente lo mismo. Pero ya me están mandando otros. Bueno, al parecer, al menos, creo que ya tengo las 500 pistas porque ya está señalada, ¿no? No sé si, porque buscar yo solo esto en todo un juego... Bien, escuchen eso, escuchen eso, me caga. Ah... Obviamente no todos están escritos por él. Oh, wow. Mira ese primero. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? O sea, no puedo ir... Oh, wow. O sea, que puedo ir a todas estas... Ya, 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 ya. Comprendo. O sea, una de estas... Solamente uno de esos lugares es donde están las armas. Ok. Dice que en la cueva... Fue... Este, obviamente, queda descartado porque... Porque se derrumbó. Este... No estoy seguro porque no presté atención. Estoy seguro que... Estoy casi seguro que no es este. Estoy enterando Wishing Whale. Ok. Voy a ir al Wishing Whale. Y de ahí... Ya veré qué más puedo hacer. No, voy al Wishing Whale. Estoy seguro. Bueno, estoy más bien casi seguro. Ok. Bien. Vamos al Wishing Whale. Y... Es todo. Ahora, solamente antes de irme... Había... Un loot... Estúpidamente... Inmenso antes de que yo llegara. Digo, antes de que me fuera por... Por aquí. Por esa cueva. Había muchísimo loot. Muchísimo. Y solamente quiero estar seguro... De que lo agarré todo. No hay nada. No. Ok. Unos cinco minutos... Cinco minutitos de video en lo que... Termino de ver. Ok. Vámonos. Empezar a apretar... F como loco. Como un loco. Como un loco. Estoy loco. Estoy loco. Por la de alcohólicos. ¿Nadie tiene agua? Refresco, juguito, algo así. Bueno, no. Sí, jugos sí hay, pero... Realmente es muy... Además, ¿por qué no los agarré todos? Ya que estaba... Cuando yo estaba aquí. Oh, come on. Oh, wow. Adiós. Vean, es que aquí es todo eso. Oh, mierda. Creo que ya es de noche. Ok. Ah. Aquí está la cosa. Está hasta allá. Y hay... Pero hay una en el cementerio. Voy a caer una de that tree. Esta. A ver. Mapa. ¿Qué? No. No, 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 no. Definitivamente no puede ser ahí. Hey, chicos. Bienvenidos de vuelta. Más Dying Light. The following. Hace un muy buen rato que no juego esto. Ya me... Me estaba oxidando. Listo. Disculpen por eso. For the clue. Ok. Me quedé en la anterior. Que tengo que ir a cada uno de estos lugares. No, espérenme. What the fuck am I doing? Three of the six feet under. Ok. Sé que en cada uno de estos... Debe haber algo. Así que me voy a ir por orden. Y una vez que esté ahí... Oh, wow. Sí que está lejos. Es decir... Creo... Es más fácil porque... Bueno, no. No es cierto. Es más fácil. Es más complicado. Pero ustedes no van a tener que verme... Jugar todo esto. Porque si no serían... Demasiadas partes en lo que llego. En lo que resuelvo. Y pues... No es justo ni para ustedes ni para mí. Ay, sí para mí. Así que yo prefiero... ¿Dónde está mi carro? Ahí está. Ahí está. Ok. No recuerdo... Casi no recuerdo nada. Hace muchísimo que no juego esto. Sí. Me enfoqué en otros... Quídate. Me enfoqué en otros... Playtrux. Oh, se están dañando las partes. Qué triste. Me están enfocando en otros Playtrux. Ahorita estaba jugando... Unos cuantos mods de Mario que espero traerles. Y me quiero volver... Uy. Más o menos bueno en eso. ¡Uy! No debería haber tantos monos en la carretera. Eso no es justo. Uy. ¿Qué pedo? Oh, no es posible. Como siempre... Inicio y lo primero que tiene que pasar es de que me muero. Que aquí no fue donde... De haber llegado antes hubiera matado a varios pájaros un tiro. Sí, aquí es donde... Donde fue... Donde estaba la madre. Madre. Five people trapped. Need shelter. You don't need shit. Vámonos ya. Ahí me imaginé por dónde... Debo subir. No, no esperaba que me... Transportara allí. ¿Qué? 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 Ok. Si hay algún lugar... Donde puede estar eso debe ser ahí abajo. Holy shit. Holy shit. No sé qué pasó. Pero parte de mí está de acuerdo que haya pasado. ¿Estoy de pie? Oh, mi Dios. Sí, es solamente para prevenirme. No, definitivamente el tesoro no lo puedo esconder aquí. Está demasiado profundo. Y demasiado rocoso como para que alguien esconda algo aquí. Me iré como una persona normal antes. Casi me caigo ahí. Oh, come on. ¿Saben algo? No me preocupa el descenso. Me preocupa el... La subida. Follow the clue. The wishing will. Siquiera estoy... En el lugar correcto. Siento que no estoy en el lugar correcto. Debe haber algo... Debe haber algo abajo. Tiene que haber algo abajo. Ah, miren. Efectivamente. No, no es cierto. No he llegado a ningún lado. Ah... ¡Uy! Ah... Ok. Oh. No, no los niveles de agua. No sé qué será eso, pero me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Ah, miren. Aquí está. ¿Podré? Maldita sea. Creo que ya lo tenía. Un poco más. Oh, maldita sea. Está aguantando el mono. ¡Vete a Sésamo! ¡No! Toma aire. Vamos para abajo. Vamos para abajo otra vez. La razón simplemente de que voy para abajo es porque... Estas algas que brillan estoy seguro que solamente van a crecer aquí. O estoy casi seguro que solamente van a crecer aquí. Así que voy a tratar de tomar las más que pueda. Voy a necesitarlas en alguna side mission. Eso pueden asegurarlo. ¡Agárrala! Ahí está. Creo que es todo lo que hay aquí. Voy hacia la luz. Sí, creo que es todo lo que hay aquí. Perfecto. Estoy fuera. Ahora el problema va a ser salir. Ahora, no. No me dio una... Me dio... Sé que me dio una... Un revólver. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! Creo que mis saltos deben ser un poquito más... Más medidos. ¡Oh, no! Más medidos. Ahí. Ajá. Y... Guau. Arriba. Mr. Kyle Crane. ¿Una persona normal? Bueno, no. Una persona normal. Aquí, ¿cómo supone que uno sale? Yo tengo la ventaja ahorita de que precisamente tengo el Grappling Hook. Pero deberían por ahí... Debe haber una manera de hacerlo más fácil. ¡Uf! Sentí que fue demasiado. Sí, tiene que ser por aquí. ¡Parkur! Es solamente para asegurarme. ¡Ah! Vean esto. Ah, o sea que sí... ¡Oh! Hay que buscar las escaleras. Las escaleras, señor Henry. Ajá. Ok. Encontré un revólver. Ahora, lo que tengo que hacer es... Al siguiente lugar. Quests. A ver. Ese está justo... Me imagino que debe ser... Acá. Está lejos. Está un poco lejos. ¿Qué de ese? Ese está... Igual de lejos, hacia abajo. Y este... Está más cerca, pero lo único que me gusta es que es un nido de volátiles. Oh, mi Dios. Creo que lo más recomendable es ir a ese nido. Creo que es lo más rápido. Ok. Voy a hacer una pequeña... Transición. Y ya veremos qué pasa. ¡Transición! ¡Uy! Ok. Debería ser... Aquí. Muy bien, chicos. Ya he llegado a la segunda ubicación. No pasó nada en realidad. Solamente un... ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Debe estar... Debe estar a punto de llover aquí. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Hierba. ¡Ups! No sé ni a dónde voy. No sé a dónde voy. Este lugar. Magdalene. We won't forget your lovers. ¡Oh! ¡Painting camouflage! Se acabó. No pueden verme. Soy invisible. ¿Qué es? Nada más una estuata, como diría un amigo. Una estuata. Una estuata. Oh, ahí está. Rafaelo de la Ceril. Loving bunnies. Ok. Oh, ok. Tengo que investigar cada una de las tumbas. O sea, que dice. Oh. ¿Me encontré? ¡Oh! ¡Oh! Mandala Skull Outfit. ¿Qué tal, eh? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¿Qué pedo con los zombies? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! Voy a ver aquí. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! ¡Auxilio! Ahí está. Ok. ¿Quieren jugar sucio? ¡Órale, pues! ¡Juguemos, sucio! ¡Oh! ¡Oh! Aléjense, aléjense. Soy invulnerable. ¡Fuck you! A ver, golfa. ¡Lárgate! ¿También ella? ¿También tú? ¿Y tú? ¿Qué? ¿También me lo vas a hacer rollo? ¡Lárgate! ¡Lárgate! En teoría, no deberían afectarme. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Creo que no hay nada. Pero encontré el atento de Tec... Tecland, así que eso es bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! Otra vez cantando... ¿Por qué siempre... ¿Por qué siempre que estoy... jugando... Dying Light? Se me ocurre la canción de Navidad. Vean, vean, vean. ¡Oh! Y cómo quisiera poder romperles el cuello. Es que sí... Sí pueden, pues, pero... Necesitan... Avanzar más de nivel para hacer eso. Pero no me acuerdo si es en Survival o es en otra cosa. Esta parece una tumba. Todas son tumbas. Estás en un cementerio. ¡Uah! Qué bueno que el juego encontró la tumba de Tom. Porque yo no la vi. Ya con eso. Mmm... Es esta, ¿no? Black Widow Paint. Oh, that's nice. Ok, esa es la... Oh, es esta? John Freeman. Oh. Found the famous server. You can show it to you. See if he's still... I will love to see his face when he finally gets back. Oh, se lo encontré. Genial. Un momento. Pero se... Supone que yo solamente estaba buscando el... El sable. Tengo entendido. Según yo. Ok. Voy a irme por el momento. Voy a... Yo creo que voy a venir a investigar luego. Porque no dudo que haya miles... Miles de cosas aquí en el cementerio. Pero desgracia... Pero para nuestra desgracia... Para su... Y mi desgracia... Ay. Por el momento solamente quiero... ¡Ah! ¡Bleh! Aquí abajo hay una cueva de volátiles, al parecer. Pero no la voy... No voy a ir por ella. No, no, no. Que me voy a morir. ¡Qué buena hacha! Creo que... Y podría ser más poderoso todavía. ¿Qué hora es? No, es que es temprano. Solamente está lloviendo. Nada más. Ok. Check out the plane crash site. Ok. Lo mejor que voy a hacer ahorita va a ser... Ir por cada una de estas. Y ve que voy a revelar un poquito... Revelar un poquito más del mapa. Creo que es esta la que sigue. Sí, es esta. Voy a revelar todas las ubicaciones. Porque estoy... ¡Súper genial rescate! ¡Falle! ¡Largo! You're done. ¡Shh! ¡Amigo! ¿Qué haces abajo? ¡Oh! Ahora veo por qué el arma favorita de Rick Grimes en la historieta. ¿Qué es eso? Es una chita. ¿Qué es eso? ¡Ahí está! Ahora, entrégueme lo que tengas. No es un asalto. Oh, no. Creo que sí lo creo que lo glitche. ¿Por qué tengo mala suerte? Bueno, voy a darle al menos a este. Un lockpick. Un poquito más. Un poco más. Una nada. Ahí está. Sí, definitivamente lo trabé al mono. Porque ya no me va a dar nada. Y déjame adivinar. 6-0-4. ¿Serer es el portefecho? No, no. ¿Cómo no? Fua Debe ser por aquí En algún lugar La cueva oculta Oh, qué suerte Tengo No hay nadie Ok Me dice Me dice No, debe estar aquí abajo En algún lado Sí, miren Aquí hay escalones Ay, quería ver un ardillo O algo así Me dice que está arriba De mi locación Oh, qué tiro Siento que está Maldita sea Maldita sea Siento que está aquí abajo Efectivamente Maldita sea Oh Andy ¿Qué pasa si los toco? Wow ¿Con qué eso es lo que pasa? Marito Patricio Tocar Listo Aunque con la oscura Que es la cueva No me sorprende Que no hay aquí Volátiles No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estoy explorando Estoy explorando Que no haya nada Y al parecer efectivamente no hay nada Lo cual se me hace muy Muy extraño Siento que voy a volver aquí Ok ¿Dónde está la salida? Ah ¿Qué extraño es decir? Su arma no es tan buena No sé de revolvers pero no se ve tan poderoso Seguramente... Ah no, qué bueno, no es de noche Ok Ok Perfecto, ya llegué Dice Find the cave under the dead tree Ese creo que es el árbol Ese debería ser el árbol Muertos Creo Parece muerto Ahí está Vamos, arriba Ah, no, no es No es Sí, sí es una cueva Vean, sí, sí es una cueva Pero creo que no puedo entrar por allí Uy, güero Ah, ese debe ser el árbol muerto Ahí está Y ahí está Quieto Me encanta cómo Cómo este sujeto Creen es compasivo Con estos Chukis extraños Vean eso Está horrible Aquí estás Se acabó ¿Es todo? Parece que sí es todo Puso un niño A proteger la cueva No creo Ok Busca a Zabit Puede que Zabit Está en la cueva Es un área Demasiado grande Para buscar a una persona Bueno, no realmente Al fin Está amaneciendo Sí Puedo ver La luz del día Oh, what? Ok, eso me dolió Y mucho Considérate muerto Pero algo más Me tiene que estar pegando ¿No? ¡Qué hijo de! Ah ¿Quieres jugar sucio? Órale, pues No me digan que sigue con vida Sí, efectivamente Sigue con vida Ok ¡Uh! Ahí va tu cabeza ¿También quieres? Órale, pues Llégalo ¿Qué? ¿Qué? Por favor Hazme el favor De no moverte Infeliz Entering dark air What? Área oscura No me importa Raising trophy String Creo que encontré a Quien sea que estaba aquí Oh, come on, baby ¿Qué? A ver Nah Está bien Estoy en un error ¿Está bien? Jazeera, hay una ¡Volatile hive! ¡Nos vemos en este ¡Halfa de Sabat! ¡Suscríbete! 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 Oh, wow Bueno, pues yo estoy aquí ¿Por qué no hacerla, cierto? Oh, mierda. Sí. Sí, no necesito decir a Jazir sobre esto. Vamos. Se acabó con eso. Ok. Descendí creo que de allí. No he leído nada sobre esto, pero me pregunto. Si ustedes saben y saben la respuesta, ¿cómo se crean los volátiles? No, no puedo pasar por ahí. Al parecer se crean con los contorsos de otros volátiles con desperdicios. No sé cómo llamarlo. Creo que no hay otra. No. 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 No hay nada. Ok, entonces vámonos. Odio ese blur que tiene como si tú... Bueno, sí, obviamente tiene algo en los ojos, pero odio ese blur. Es algo que debieron haber modificado. Y no lo hicieron. Lleva las herbs a Yassir Hombre Ah, miren, ahí está un drop No, eso no lo han explorado Ok Ok Necesito ir a la safe zone Ok Tengo que ir ahí ¿Qué pedo? ¿Estoy buscando a alguien? ¿Qué se explica ese margen? Lleva las hierbas ¿Eso quiere decir que las tengo efectivamente o las tengo que buscar? ¿Ahí? Sí, cómo no recordar a Tolga y Fatin Oh, ahí Oh, tiene que estar ahí Oh, ahí están Esperen Ahí están Tolga y Fatin No, esperen, amigos Stonikete Ups Necesito Ahí está Oh, no Mierda Ok, ok Quería divertirme con esta arma Pero, ¿saben qué? Vámonos, ya Au Error Error, amigo Tolga Tolga Fatin Se los hundió el submarino Tolga Tolga Told you it was Crane ¿Estás seguro? Se veía weird Siempre se veía weird Crane Nos hicimos Nos volvimos Pero no con el jetpack Pero nos encontremos un avión En vez de Al menos en buena condición Tienes que hacer un poco ajuste Y el gasco se rompió Todas las olas Se salió El avión Se paró Nos volvimos Pero Mr. Dahl Nuestro ¿Vos? ¡Voosh! He flew all the way to the west You have to find the crane Well, you two actually care about someone else Oh, you wound us, Mr. Crane Also, Mr. Dahl is a billionaire He'll make us rich Alright How am I supposed to find him? Simple Mr. Dahl has a transmitter in his backpack That's our insurance You know, in case he tried to screw us over Can't trust anyone, you know Take that tracking device The beeping will be faster The closer you are to the transmitter And when you get back We'll tune this tracking device So that you'll be able to find other things Tolga, tell him Everything that's chipped, Crane And these days A lot of things are chipped, aren't they? Military equipment, for example But first, Mr. Dahl Go for it, Crane You can do it We believe in you You have to say things like that To people like him, you know Vete a la mía ¿Sabes que son idiotas? ¿Cómo se le... ¿Cómo lo llamaron al principio? Idiosincráticos, algo así Que piensan que todo el mundo es idiota Y puede que sea cierto Pero estos sujetos de verdad me cayeron muy bien a mi en Dying Light Es decir, como se les hunde su circo es increíble pues De hecho en una misión, voy a hacer un spoiler, no importa Ya por entonces ya deben haber terminado Ellos les... ¿Cómo se llama? Ellos pueden... Ellos querían irse en un submarino Pero... Como que no les funcionó Y se... Se les hundió antes de probarlo Lo probó ni se hundió pues Es... Sé que ustedes dicen, o sea No tiene nada de gracioso Pero es gracioso cuando lo vean Probablemente esto lo voy a subir mucho antes Obviamente Pero... Ya no arranca Oh mierda Vivo Esto es lo que necesitaste, ¿verdad? Sí, es Esto me ayudará mucho Lo siento por tu amigo Gracias No te preocupes Al menos sabemos lo que sucedió a él Y no es una pena morir así Wow Y ahora Be back Saber to his show Estoy de acuerdo No me gustco No es realmente No es así No es así ¿Qué? ¿Quién era un pereano o algo? Oh, ¿Quién era una señora? ¿Quién era? Acabando una señora Y una cuchillo ¿Cuchillo? Esto fue hace 5 años Lea madre Esgi Estuvida por 18 meses Y yo estaba cansado. Y había una abuela aquí en Tom. Ella le gustaba a los chiquillos. ¿Qué? ¿Como frío? No, ella los mantuvo como petos. Y Adam tenía este espectacular rooster y una maldición para las cartas. ¿Jazeera, ¿estás diciendo que perdiste tu abuelo en un juego de cartas con un chiquillo? Deberías recordar que dije que no estaba orgulloso de esto. Bueno, ¿qué pasó con la abuela? ¿Qué piensas que sucedió? Adam tenía el rooster y ganó mi abuela. La abuela se casó con la abuela. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau!